Bien, buenos días, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, de acuerdo con el programa de actividades del 18º aniversario de la Facultad, nos hemos citado aquí para escuchar a la persona que me acompaña. Él es el doctor Guillermo García Blais y Reina, es catedrático de universidad, adscrito al área de Fisiología Vegetal en el Departamento de Biología de esta universidad. Es profesor de nuestra facultad, es director del Centro de Biotecnología Marina y además es presidente de la Fundación Biogramar, entre otros muchos méritos que posee, pues estos son algunos de los más reseñables. Bueno, precisamente sobre Biogramar, de lo que nos va a hablar, nos va a hablar de los proyectos de Biogramar, especialmente de uno en el que él tiene especial interés y le dejo con él y espero que lo disfrute. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, pues lo que voy a hacer es presentarles el proyecto Green Desert, el proyecto Desiertos Verdes, que es un proyecto para reverdecer el desierto del Sáhara. Estábamos aburridos los fines de semana y dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer los fines de semana. Pues nada, vamos a reverdecer el desierto del Sáhara. Pues lo triste del caso es que se puede hacer y lo más triste del caso es por qué no se ha hecho antes. La Fundación la creamos un grupo de amigos precisamente para sacar adelante proyectos que pueden sonar poco convencionales o proyectos que necesitan de una agilidad y de una, vamos a decir, una agilidad semi-empresarial para sacar adelante proyectos empresariales. Este no es un proyecto de Hermanitas de la Caridad, este es un proyecto para ganar dinero. La codicia, como ustedes saben, es la fuerza más poderosa del mundo. No es un proyecto de las cuatro fuerzas, ni la gravitacional, ni la electromagnética, ni la nuclear fuerte. Esto no le hagan caso cuando le digan que no son las fuerzas importantes de la naturaleza. La fuerza más importante de la naturaleza es la codicia. Así que si sabemos manejar la codicia de una forma inteligente, tendremos futuro y podremos desarrollar una buena calidad y una buena felicidad. Y el problema que tenemos, como veremos, es que no sabemos gestionar la codicia. Bueno, este proyecto se lleva alarbando pues mucho tiempo, mucho tiempo, a veces hasta da miedo presentar algunas ideas. La verdad es que te las callas porque dices, yo estoy loco. Y cuando ya empiezan a sumarse locos al carro, te das cuenta que no estás loco. Así que durante los dos últimos años hemos ido presentando esta propuesta en diversos foros internacionales y nos hemos dado cuenta pues que no, no estamos locos. Antes de explicar la locura, lo que me gustaría es explicarles los antecedentes de la, vamos a decir, importancia que tiene este proyecto, para lo cual me he permitido reflejar tres, tres, tres curvas. La primera curva es la curva de toda la vida durante 3.000 millones de años que es la curva del crecimiento bacteriano. Creces, te reproduces, tiene un factor limitante, te estanca y eventualmente mueren todas las poblaciones. Hace unos 500 millones de años cuando empezaron a surgir los organismos pluricelulares y unos se comían a otros. Entonces pues el mundo se desarrolló con esta típica curva. La típica curva del cazador, la presa, el zorro se come en las liebres, la liebre se va, luego crecen las liebres, lo crecen las liebres, lo crecen las típicas curvas que mantenían el ecosistema pues de una forma más o menos homeostática. Y en los últimos 100 años hemos inventado una nueva curva para explicar la biología del sistema, que es esta curva de aquí. Es la curva del crecimiento poblacional humano. Es un crecimiento que muchos lo llaman progreso y que lo que estamos viendo es que lo único que progresan son los estúpidos. Así que tenemos un crecimiento exponencial de estupidez en el mundo que es lo que está caracterizando la curva que ustedes van a disfrutar en los próximos años. Este crecimiento y esta curva, desde luego, no va a ser la curva de la felicidad, lamentablemente, y yo creo que ya todo el mundo es consciente de que lo único que va a crecer es el aumento de CO2, de grasa y efecto invernadero, aumentará la desestificación, la salinización, hay pérdida de biodiversidad, se acabaron las pesquerías, las resistencias a plagas, pues todas esas cosas que ya todos sabemos que son consecuencias inevitables de, consecuencias inevitables de, ¿cuál es la causa de esta curva suicida? Olvidemos nunca que somos científicos, ¿de acuerdo? El principio de causalidad es impepinable. Causa, efecto. Acción, reacción. Así que no nos quedemos en los síntomas. Todo eso son síntomas. ¿Cuál es la causa? Luego preguntamos quiénes son los responsables, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos primero con la causa. ¿Cuál es la causa de todo eso que nos viene encima? Yo creo que lo podemos resumir en la confusión entre el valor y el precio. Decía uno a uno que no solo los necios confunden valor con precio. Yo creo que eso es lo que ha sido esta civilización. Ha confundido el valor con el precio. ¿Cuánto cuesta esto? Una cosa es lo que yo pago, y otra cosa es lo que vale. Cuando el valor y el precio no van juntos, ahí hay un problema. Hay ganancia de pescadores en Río Revuelto, pero alguien va a pagar el valor real de lo que cuestan las cosas. ¿Saben quién lo va a pagar? Ustedes. Les ha tocado. Son la tercera generación y lo van a pagar ustedes. Eso es un problema de codicia incontrolada. Si la codicia está controlada, se llama inteligencia. Si no está controlada, se llama estupidez. Y el efecto de esta causa es la otra disyuntiva. Colapso versus crisis. Todo el mundo está llamando que esto es una crisis. Bueno, todos los que lo saben, saben que esto es un colapso. Colapso no es lo mismo que crisis. Entendemos que esto no es un juego de palabras. El colapso no es lo mismo que crisis. ¿Sabemos lo que es un colapso? Yo les recomiendo encarecidamente que se metan en San Google y le pregunten por la teoría de Old Dubai. Busquen la teoría de Old Dubai porque es muy sencilla, es muy clara y además es tan real como la teoría de Darwin y la teoría gravitacional. Esto es números y matemáticas. No tiene mayor trampa ni cartón. Esto no es una hipótesis mefistofélica. Esto es la teoría de Old Dubai que lo único que hace es poner en una balanza cantidad de humanoides y en la siguiente cantidad de energía. Y entonces hace un aprorateo de cantidad de energía per cápita. Y entonces te dice que después de la Segunda Guerra Mundial ¡Ya! Fíjense ustedes qué incremento en la energía per cápita tuvo el planeta. Experimentó un crecimiento tremendo hasta que, como las bacterias, empezó a frenarse el crecimiento hasta que alguien tiene que empezar a pagar el precio, el valor de las cosas y no el precio de lo que cuesta un barril sino el valor de lo que hay en ese petróleo y estamos ya, pues, en el año 2000 ¿Qué año estamos? 2000, 2010. Bueno, pues el año lo que... Esto es lo que está... Lo que predice es que en el 2012 ya van a empezar a haber apagones. ¿Se imaginan ustedes un mundo sin electricidad? Pues eso es lo que predice este sistema y a partir del 2012 ya... Ya estamos en la pendiente de caída ¿De acuerdo? Estamos en pendiente de caída inicialmente débil luego más pronunciada y luego tan pronunciada como el BOOM que surgió aquí y el despilfarro energético per cápita que tuvo este planeta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Crecimiento explosivo de población. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que nos queda de lo que llamamos la civilización industrial. Así que eso que llamamos la civilización de... ¿Cómo se llama la civilización? De bienestar. Bienestar. La cultura del bienestar, la civilización del bienestar, de la seguridad, de todos los que tenemos derechos y toda esta historia ha durado aproximadamente unos 100 años. Es decir, unas tres generaciones. Así que pidan las explicaciones a sus padres y a sus abuelos a ver que dónde está la cuota de petróleo que les tocaba a ustedes porque ya se las han chupado la siguiente generación. ¿De acuerdo? A mí no nos diga más. Bueno. Entonces, este es el panorama que nos... Pero bueno, tengo una idea de esa que no apunta al pan. Hay posibilidades. Hay posibilidades, según Naciones Unidas, dependiendo de tres escenarios. De tres escenarios en función de la tasa de reproducción de los humanoides. como sigamos en la actual lo que nos espera es lo rojo. Si nos reproducimos poquito, pues tenemos la esperanza de estabilizarnos por allá de los 9.000 millones. ¿Saben ustedes cuántos somos ahora? ¿Saben ustedes cuántos humanoides habitan esta célula en mitad de la galaxia? 6.700. Adjudicado. 6.700 millones. Quiero decir que cuando yo nací éramos 3.200. ¿Y tú también? ¿Y tú también? Un poquito menos. Un poquito menos. ¿De acuerdo? Nosotros hemos visto duplicar este planeta con estos ojitos. No me lo han contado. Estos no son batallitas del abuelo, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que, agárrense. Porque ahora no se duplican cada 50 años, ahora se duplican cada 25. ¿Vale? Y tenemos la esperanza verde. Tenemos la esperanza verde. La esperanza verde es que obviamente seamos lo suficientemente inteligentes como para ese muchacho que nos estamos comiéndolos unos a los otros. ¿Qué significa la esperanza verde? La esperanza verde significa que reproducirse no es un derecho. Tener hijos no es tu derecho. Es tu responsabilidad. Completamente distinto, ¿eh? Cuidadito que esta es la palabra más revolucionaria y la que puede dar solución a lo que nos espera de aquí. si no seguimos la gráfica verde no hay esperanza para ustedes. ¿De acuerdo? Yo no le estoy diciendo para sus hijos. Estoy diciendo para ustedes. Esto no es coña, ¿eh? Esto no es un chiste. Ahora, el problema está que quien no sea responsable no tiene derecho a reproducirse. yo no pago tu irresponsabilidad como yo no pago tu tratamiento de cáncer por fumar. Tú fumaste, te lo pagas tú. Yo no pago tu cuota. ¿Sí o no? Tu libertad empieza donde te empieza mi monedero. Con esto, la edad de piedra no se terminó porque se acabaran las piedras. Ni se va a acabar esta civilización porque se acaba el petróleo. Se va a acabar por motivos anteriores. Bien, después de esta deprimente presentación vamos a soñar con que existen posibilidades de salvarnos y de tener una calidad de vida como la de Homer Simpson. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo puede ser posible generar una sociedad inteligente y con posibilidades? Nuestro planteamiento es que tienen que ser tres requisitos. Los sistemas de producción tienen que ser integrados, tienen que ser marinos y tienen que ser fotosintéticos porque estamos en una sociedad que va a generar biomasa, ¿verdad? Ustedes han oído los biocombustibles que nos van a generar la energía que necesitamos para vivir igual que las tres generaciones anteriores a ustedes que es lo que todos están deseando y lo entiendo perfectamente. Hemos oído hablar del biocapitalismo, de la bioindustria, de las biorefinerías, de los bio, 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 ¿sabes lo que significa bio, bio? Biomasa. ¿Dónde está la biomasa? Toda esa bioeconomía, biomasa, estas son las keywords, estas son las palabras mágicas que te abren todas las puertas de cualquier proyecto de investigación, trabajo, industria, programa estratégico. Estas son las palabras mágicas. Ya todo el mundo lo sabe. Biomasa. ¿Pero cómo vas a producir biomasa? Tres requisitos. Integrado marino y fotosintético. ¿Correcto? Integrado que significa que no existe residuo. Eso que llamamos pipí-caca, no existe pipí-caca. Pipí-caca porque a ti te huele mal, pero al siguiente el abotrófico le suena bocato di cardenale. ¿De acuerdo? No se rían. No se rían porque le estoy diciendo la verdad del barquero. Bien, la segunda palabra clave, la segunda palabra clave, por favor consulten a San Google, aquí tienen un segmento de mercado muy interesante, se llama Life Cycle Analysis. El acrónimo LCA. En español, análisis de ciclo de vida. Antiguamente se llamaba la cuenta de la vieja. Es decir, ¿cuánto valen realmente las cosas? Es internalizar las externalidades. ¿Le suena este trabalenguas? Eso que eran externalidades, que eso no se consideraba ni se computaba, es decir, el que contamina paga. Dicho en plata. Antes, tú cultivabas peces y tirabas la mierda al mar y no pagabas nada porque el mar lo limpiaba. Ahora te dicen una taza por cada tonelada de amonio que usted vierte. Estás internalizando lo que antes eran externalidades y que tú no computabas en tu balance de negocio. ¿Correcto? Eso se llama Life Cycle Analysis. Es decir, ¿cuánto cuesta de verdad las cosas? ¿Cuánto vale un kilovatio de energía eléctrica? Lo que tú pagas en el recibo de la luz. ¡Ja! Cuando te apliquen el recibo y pagues lo que vale, entonces vamos a empezar a desarrollar realmente un ecosistema industrial sostenible. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace el Life Cycle Analysis. Sistemas de control de cuánto cuestan. ¿Cuánto cuestan realmente las cosas? ¿De acuerdo? Y todos los desarrollos industriales del futuro, del ya, están sujetos al Life Cycle Analysis. ¿Por qué no te dejo montar una piscifactoría en ninguna zona europea? Porque la gente se ha dado cuenta que quieren limpiar la mierda. ¡No! Menudo negocio. Tú montas tu factoría, tú ganas tu dinero y yo limpio tu mierda. Negocio genial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto cuesta un kilo de luminas? ¡Es! ¡Quieto, parado! Ahora te voy a hacer el balance real porque hasta ahora lo ha pagado. ¿Saben quién lo ha pagado? Todo eso. ¡Ji! La siguiente generación. Todo hemos derivado a la siguiente generación hasta que llega el cobrador del frac y dice, ¡Chap! Se acabó el circo, camarada. Ahora hay que pagarte esta deuda. ¿Y sabes a quién les ha tocado pagar eso? ¿Cómo es la varita mágica? Nosotros la llamamos IAB, Integrated Aqua Agro Biotechnologies. Porque integramos el acuasistema y el agrosistema. No es que el acuisistema esté integrado, que lo está, sino que se integra el acuasistema y el agrosistema. ¿Tenemos claro lo que significa acuasistema y agrosistema? Lo que sea, organismos acuáticos, peces, crustáceos, molucos, algas, microalgas, alófitas, con el agrosistema, vegetales convencionales y lo que sea, se constituye. ¿Y biotecnología es por qué? Porque estamos cultivando bacterias. Cultivamos bacterias, cultivamos microorganismos. Y cuando integras los tres sistemas, entonces surge algo que es como el famoso aforismo eso de que el todo es más que la suma de las partes. Lo mismo que una célula. Cuando tú integras un cloroplato, una mitocondria, un retículo, le metes una membrana y lo haces funcionar junto, tienes algo que por separado no existe. ¿De acuerdo? Y desde luego hacer que los residuos sean recursos, que la gravedad sea tu amiga y por supuesto que la fotosíntesis sea durante todos los días del año. ¿Dónde vamos a montar eso? En el Sáhara. Vamos a empezar a montar eso en 20.000 kilómetros cuadrados por debajo del nivel del mar que bordean las costas de Mauritania, Marro Sáhara, Marruecos, Túnez, Argelia y Libia. ¿De acuerdo? ¿Han oído hablar de los algafuels, los biocombustibles de microalgas? Van a salvar el mundo, no se preocupen. Aunque el petróleo se acabe, vamos a producir biocombustibles a partir de microalgas, así que tranquilos que van a tener la misma renta de energía per cápita que tuvimos nosotros. Hay que hacer creer a la gente que hay solución a lo que está pasando. Para que esto sea verdad se tienen que cumplir cuatro requisitos. El nitrógeno como fertilizante tiene que ser gratis. El fosfato que utiliza en la producción de algas tiene que ser gratis. Los costes de bombeo tienen que ser gratis. Y el CO2 que tienes que inyectar en el sistema para que genere la fosfación que se haga. tasa de crecimiento que necesitas tiene que ser gratis. Cuando estos cuatro insumos sean gratis, la historia de la producción de biocombustibles de algas empezará a sonar creíble. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer? Que sea la buena noticia. Se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? A través del diabetes de los sistemas a cuadro integrados y ese es esencialmente el proyecto Grinderser. Y el proyecto Grinderser lo que te dice es vamos a generar alimento humano de alta calidad sin emisión de CO2. ¿Cuánto cuesta un solo millo en emisiones de CO2? ¿Ustedes son conscientes de eso? No son conscientes de eso. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa? en términos de impacto real. ¿Tú crees que una hamburguesa cuesta los 5 dólares que paga? ¡Chin cuervo! Esa hamburguesa cuesta 500 dólares. Tú estás pagando 5. ¿Y quién está pagando los 495 restantes? ¿Qué? La siguiente generación. ¿De acuerdo? Así que pongan muchas hamburguesas porque se les va a acabar de Ucheca. Esta es una previsión que salió hace 3 semanas de una consultora americana muy potente que dice cuál es la previsión de crecimiento de los algafuoles. Algafuoles para producir... Bueno, sí, agafuoles. Es solamente... Producir biocombustibles de algas. ¿De acuerdo? El Departamento de Defensa de Estados Unidos de Israel están desesperados por esto y realmente están metiendo dinero a punta pala. Necesitan meter combustibles para su fuerza aérea. Bien, esta es la previsión. Da igual. ¿De acuerdo? El problema está que para producir algafuoles necesitas sol, necesitas tasa térmica anual estable y necesitas superficie por un tubo para producir biocombustibles a partir de microalgas de una forma significativa. ¿Dónde en el mundo se puede pensar en producir tal cantidad de biomasa a partir de microalgas que pueda suministrar la energía que necesita la siguiente generación para vivir con la calidad de vida con la que viví yo? Asumiendo una tasa de eficiencia fotosintética del 5% y un contenido energético de la biomasa de 20 megajulio que ya es ser optimista esta es la zona donde podríamos pensar en producir microalgas en el mundo vean que esencialmente hay tres regiones una el desierto de Sonora otra el desierto de Australia y la otra el mayor desierto del mundo el Sahara los norteamericanos están ya parcelando el desierto de Sonora para montar ahí sus hipotéticas granjas los australianos se están frotando las manos porque les ha tocado la lotería con sus grandes desiertos de Australia en el Himalaya no vamos a poder producir nada evidentemente hay zonas de geografía hay que saber restringir esto esto es simplemente y la pregunta es ¿quién Sahara? ahí es donde podemos producir si uno estuviera colgándose de la luna y mirando el planeta diciendo ¿y dónde pondría usted una granja de algas? ¿me pueden señalar dónde pondrían ustedes una granja de algas sabiendo que lo que tienen que producir los requisitos son sol temperatura alta reflexión sin deforestar y ¿pondrían ustedes un sistema para regenerar biomasa en este planeta deforestado? ¿lo tenemos claro? estas son las cuatro zonas para entrar a reverdecer el Sahara Mauritania Marruecos Túnez Túnez y entras por Argelia para entrar a las grandes shepjas del interior de Argelia y Libia estas son las cuatro zonas de penetración que nosotros proponemos para empezar a reverdecer el Sahara vean ustedes que el departamento de energía de los Estados Unidos estiman 15.000 millas cuadradas de tanques de microalgas para reemplazar todo el consumo de petróleo de Estados Unidos son unos 30.000 kilómetros cuadrados de sistemas de cultivo eso es un cálculo súper optimista el cálculo de la Universidad de Valderingue dice que para suplantar para reemplazar el coste de transporte de fuel en Europa haría falta la superficie de Portugal toda la superficie de Portugal cultivada con microalgas daría la biomasa necesaria para reemplazar el consumo de fuel de la Unión Europea para transporte ¿de acuerdo? entre una cosa y otra bueno pero más o menos yo me tiro más por la versión holandesa que por la americana pero el dato bonito es el que acaban de sacar el lobby de la producción de europeo de biomasa de algas que dice que dice Mario Tredici que los cálculos económicos indican que si no se imputan los costes de CO2 nitrógeno y fosfato la producción de microalgas puede ir a 500 euros la tonelada eso significa que empezamos a ser competitivos con el petróleo ¿correcto? esa es la buena noticia 500 euros la tonelada de biomasa significa significa que la producción de biomasa de microalgas empieza a ser competitiva ¿y qué hemos dicho nosotros desde hace muchos años? eso es lo que vamos a conseguir producir microalgas sin costes de nitrógeno de fósforo de CO2 ni de bombeo ¿correcto? así que muchos nos estamos acercando ¿qué es lo que necesitamos entonces? la superficie de Portugal venga a buscarla vamos a buscar la superficie de Portugal ya la encontramos 20.000 kilómetros cuadrados de Shefka por debajo del nivel del mar a coste de bombeo cero ¿qué es una Shefka? esto es una Shefka una Shefka es lo que queda después de que todos los océanos interiores del Sahara se hayan evaporado ¿de acuerdo? después de que los océanos interiores del Sahara se hayan evaporado lo que queda es una costra salina impresionante en el mayor desierto del mundo es lo más duro lo más árido lo más salino del mayor desierto del mundo tenemos claro lo que significa Shefka Shefka eso es como lo llaman estas regiones durísimas ¿se imaginan ustedes la reflexión solar que tenemos aquí? tenemos casi más irradiación por reflexión que directa del sol ¿correcto? hemos entendido lo que es una Shefka la Shefka pues eso pues una vez pues bajando porque iba a buscar cianobacterias hipersalinas entonces vas a uno la CBD entonces da el desierto un talud para el carajo ahí vas para abajo llegas abajo hay una intrusión salina tomas las muestras vas a poner el GPS se te va el ojillo y dices el GPS está roto porque estás a menos 40 en mitad del desierto y se te rompe el GPS y luego resulta que no está roto estás a menos 40 estás en mitad del desierto cogiendo cianobacterias marinas debajo del nivel del mar sin botellas sin gafas y sin maletas y ahí fue cuando empezamos a decir ah y cuando bajas el talud lo que te encuentras son fósiles está lleno de fósiles entonces sabes que eso era antes que el fondo del mar que el fondo del mar ahora está arriba que tú estás bajando pero estás debajo del nivel del mar pero ahora el nivel del mar está subiendo y demasiado sol en la cabeza y tú empiezas a decir pero ¿cómo? y se empiezan a ocurrir cosas muy raras ¿de acuerdo? sabemos entonces lo que es una shepka cuando llueve las shepkas se inundan y realmente se rehidratan y hay animales que no se adaptan a las shepkas rehidratadas hay animales que no se adaptan a las shepkas rehidratadas pero hay animales que sí se adaptan a las shepkas rehidratadas y como ustedes habrán comprobado yo no me estoy refiriendo al flamenco yo me estoy refiriendo a lo que come el flamenco ese es realmente el nivel importante y el nivel trófico y el nivel de biomasa son las cianobacterias y las microalgas las que disparan todos los eslabones tróficos para producir biomasa por eso ustedes saben cuando ven este espectáculo que esto no es una salina como que salina la cantidad de pigmentos de astaxantinas carotenoides clorofila ficovibre bueno esto es una riqueza tremenda eso ya lo saben también los australianos ellos ya no producen sal en sus shepkas ellos ya ahora producen microalgas para la producción de astaxantinas de carotenoides ¿de acuerdo? ya no se produce sal eso no sabe confíete esta es la shepka de Estados Unidos hay shepkas por encima del nivel del mar y por debajo del nivel del mar pues esto sería el equivalente a una shepka se llama gran lago salado de Utah el gran lago salado de Utah en el mitad de Estados Unidos ¿ven ustedes? ahí no se ve pero se dan cuenta que tiene la divisoria de la ruta de tren del tren como pasa por el gran lago salado de Utah y ahí ven ustedes como divide el gran lago salado entre la región hipersalina y en la región menos salina y todo en la región hipersalina lo que tiene es un sobrecrecimiento de dunaliela salina que es lo que le da el color rojo ese a la salina cuando tiene salina es la única microalga capaz de tolerar esas hipersalinidades pero detrás de dunaliela salina ¿quién viene? el corredor de dunaliela salina ¿se acuerdan en la segunda curva que habíamos visto? ¿eh? crece la viebre y vienen los zorros crecen los zorros y crecen la viebre pues si hay un modelo de ecosistema complejo pues detrás de dunaliela salina ¿quién viene? ¿quién come dunaliela salina? ¿artemia salina? ¿eh? ¿saben lo que es artemia salina? y ese nitrocrustáceo piquito que se come artemia salina ¿saben ustedes cuánto cuesta? perdón sí ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuál es el valor de artemia salina? pues más de 100 dólares el kilo porque necesitas los quistes de artemia salina para dar de comer a las larvas de todo el sistema de agricultura así que hay más de 79 empresas en Estados Unidos que lo que hacen es recoger los quistes de artemia salina que crece sobre dunaliela salina para vendértelo a ti a más de 120 dólares el kilo ¿y saben lo bueno del caso? que la FDA ya tiene bloqueada la venta de artemia salina en Estados Unidos que controla el 50% de la producción mundial porque el gran lago salado tiene unos niveles de pesticidas excesivos no hay agricultura sin quistes de artemia salina 120 dólares el kilo no les estoy poniendo un ejemplo estoy poniendo un ejemplo de cómo una cepja hipersalina es gestionada para producir riqueza porque está 79 compañías las aseguro que vive con estándar de país número uno del mundo ¿de acuerdo? no estoy hablando de ganarse cuatro petras estoy hablando de ganar dinero dinero ¿de acuerdo? bueno la verdad de cómo empezó toda esta idea fue bajando en las cepas para coger una cionobacteria y dándote cuenta de que el GPS no estaba roto ¿y entonces saben cuál fue realmente la primera reacción la primera reacción fue si estoy por debajo del nivel del mar a 40 metros y yo veo lo que estoy viendo que la vista se llega a todo el horizonte y aquello era inmenso y todavía gigantesco y qué pasaría qué pasaría qué pasaría si vaciáramos el mar dentro de la cionobacteria han oído ustedes hablar de que el mar está subiendo ¿no? vamos a suponer que sea 1,5 milímetros al año ¿de acuerdo? vamos a aceptar eso es lo que dicen los holandeses y los holandeses de esto tienen que saber mucho 1,5 milímetros al año está subiendo pero claro estas son como cuántos años luz nos separan de Andrómeda a mí no sé pensar en eso entonces lo que pedí fue qué significa 1,5 milímetros al año tener una imagen si no tienes una imagen eres incapacitoso yo soy un capaz de pensar tengo que estar una imagen entonces eso lo convertí en una unidad entendible lo pasé a unidades misisití lo pasé a unidades misisití lo puedo pasar a unidades milo o a unidades del río Uruguay entonces claro se puede poner a un río Uruguay y verlo pasar y decir no pero ya no entiendo ¿entiendes? entonces lo que genera una subida de 1,5 milímetros al año del nivel del mar equivale a un río misisití que es igual a cuatro ríos Uruguay o a seis ríos Nilo ¿de acuerdo? entendemos la unidad un río misisití de más es lo que está siendo que el lavabo de tu casa cerramos el océano sumando 1,5 milímetros al año ¿nos entendemos? bien vamos a imaginar que uno está enamorado de Venecia de Manhattan o de la playa la cantera ¿cómo la salvamos? fácil ¿cómo la salvamos? sacando cuatro ríos Uruguay coño del fregadete del océano ¿está claro? está fácil ¿no? ¿dónde vamos a evacuar cuatro ríos Uruguay fuera del océano? ¿cómo los vamos a evacuar? por la verdad no hay que bombear ¿está claro el tema? vamos a jugar a salvar el mundo vaciando el océano que está subiendo y que nos va a ahogar ¿de acuerdo? a ver ¿qué es lo que sale? es un juego es un juego esto empezó con un juego este fue el juego con el que empezó todo porque cuando uno le pregunta a los observadores que cuánto está subiendo el nivel mar y lo intenta explicar en esos sistemas no te entienden no puedo garantizar que los tíos no te entienden bien otra cosa que es importante todo el mundo tiene que saber que el Sahara hace seis mil años era una sabana y una foresta húmeda ¿de acuerdo? además se publicó hace dos años en Sainz la portada el porqué en seis mil años que no es nada el Sahara puede convertirse de una sabana húmeda de una foresta en lo que es por lo tanto esta es la portada de Sainz y ¿qué es lo que queda? eso así al final a punto de desaparecer ¿qué son las cejas? las consecuencias de esa deshidratación ¿qué nos dicen? que en seis mil años se puede evaporar y generar ese incierto es la rapidez con la que los ecosistemas pueden cambiar ¿eh? el abuelo de Tutankamón jugaba al golf en el Sahara seis mil años no es nada ¿correcto? ahora eso también nos indica que lo que pretendemos hacer es rehidratar lo que se ha deshidratado y si rehidratamos lo que se ha deshidratado restauramos el ecosistema anterior ¿cómo lo podemos hacer? rehidratando ¿qué es lo que hay que hacer para rehidratar? meter agua pues bueno eso es lo que nos hemos dedicado la verdad es que fue divertido y lo que nos dedicamos fue a estudiar el número de shephas por debajo del nivel del mar la profundidad de cada shepha la distancia de la costa la elevación la interconexión el área el volumen de todas estas shephas este es el caso de Mauritania pero yo no lo llamamos shepha shepha tiene la connotación de el mar alguien salido de las áreas del desierto ahí no hay ni camello ¿de acuerdo? shepha ahora no lo llamamos shepha ahora lo llamamos biotecnópolis esas son las nuevas biotecnópolis ahí es donde vamos a desarrollar el nuevo biosistema industrial ahí es donde vamos a vivir como faraó ¿de acuerdo? este es el transexto este es el caso de la costa de Mauritania y lo que tienen aquí en blanco es la zona por debajo del mar este es el transexto y así podemos no es muy detallado evidentemente pero así pues sacamos los cálculos para decir cuáles son los datos resumidas cuentas esta es la tabla que lo resume todo a veces que te da pena un trabajo de monito y se resume en cuatro números maldita sea bueno pues eso es lo que hay ese es el número de shepha que hay en el ecosistema túnez-Argelia hay que considerarlo conjunto es el más complejo el de Libia el que más me gusta el de Mauritania y el de Marruecos en total 20.000 kilómetros cuadrados por debajo del nivel del mar ¿de acuerdo? estos son los kilómetros cúbicos que tienen esta es la razón superficie-volumen muy a grosso modo para ilustrar que hay algunas sepas que son muy largas muy grandes y con muy poco profundas como es el caso de Mauritania 5, 10, 15 metros 20 algunas veces y otras que son más chiquititas y tienen hasta menos 70 metros ¿de acuerdo? 70 metros por debajo del nivel del mar ¿de acuerdo? o sea que venga ahí cada uno deja de su padre de su madre pero fíjense ustedes la distancia a la costa estamos hablando que algunas son a 3 kilómetros 6 kilómetros 15 kilómetros ¡NEDER! no hay montaña no hay roca simplemente trasiego hasta al lado de la costa para empezar a inundar el desierto hacia el interior ingenieramente hombre las de túnez algeria ahí hay un tema de intermedio pero bueno tampoco tiene mayor problema estamos trayendo petróleo de Alaska por todo pues ya me dirán ustedes que es lo que significan 100 kilómetros de un canal el problema lamentablemente tengo que informarles es que la unidad Mississippi rellena todo estas sescas en 7 meses ¡PAM! se nos acabó el negocio en 7 meses llenamos las sescas pero si aplicamos una tasa de evaporación de 3 metros anuales que es una tasa de evaporación conservativa para el sistema que vamos a plantear nos sale un caudal muy significativo que es un caudal del 12% del Mississippi es decir podemos atenuar un 12% la subida del nivel del mar 12% no es claro 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 está reflejado aquí esta es la otra gráfica que lo resume vamos a ver la idea es la siguiente en vez de 20.000 kilómetros vamos a calcular 10.000 en vez de 10.000 vamos a calcularlo una tasa de 3 metros de evaporación por año salen 30 kilómetros cúbicos por año 30 kilómetros cúbicos por año es solamente el 6% de un incisible bien tenemos que buscarnos otros socios no podemos terminar de salvar nosotros solos al mundo ¿de acuerdo? podemos contribuir un 6% nada más pero bueno oiga que otro pongo otro 6% ¿de acuerdo? pero eso nos da una doce importantísima que es un flujo constante de 30 kilómetros cúbicos por año lo que entra es lo que se evapora esto por ejemplo es un motor permanente y sostenible esto es un motor metabólico que utiliza energía gravitacional gratis y está utilizando el sol y el activismo para evaporar esto es un motor de energía constante esto es vital ¿de acuerdo? y ahora lo que hay que hacer es apoplar un poquito de inteligencia a este motor tenemos gravitación y radiación gravitación y radiación ¿y qué se les ocurre que puede hacer con gravitación y radiación? duele cosa estos señores pertenecen a la tribu de Endesa Rexall Petrona Transiona Exxon Movil todos son los malos de la película pero hay que mantener la codicia de la garantía y no se lo van a terminar le damos la mitad del flujo ¿de acuerdo? tienen ustedes la mitad del flujo y te doy 40 metros de 20 metros genera megavatios porque no tiene hidroeléctrica Green Energy ¿eh? hacen Green Washington de sorpresa y están produciendo energía hidroeléctrica por salto de 40 metros ¿de acuerdo? y esto por eso es muy bueno trabajar que es muy interesante esto voy a utilizar la otra mitad de esos 30 metros cúbicos porque vamos a producir Biomasa ¿se acuerdan? Biomasa que era lo que va a salvar el mundo Biomasa para producir alimentos de calidad ácidos grasos polisaturados Biomasa para producir pienso Biomasa para producir metabolitos incluso Biomasa para producir biofuels ¿de acuerdo? si no están de acuerdo los echamos fuera y nos quedamos con todo el flujo ¿de acuerdo? pero más vale que estén contentos ¿eh? más vale que estén contentos porque son más peligrosos ¿vale? y ahora lo que tienen ustedes que desarrollar es el ecosistema para producir Biomasa el ecosistema para producir Biomasa sintéticamente es este esto lo que dice es vamos a meter esta es la zona costera lo que hacemos es meter una canalización de agua un estante de reserva y en ese estante de reserva pasamos a cultivar peces peces no carnívoros nada de tilapia alumina y todos estos disparates ecológicos económicos peces carnívoros o crustáceos semi carnívoros ¿de acuerdo? ojito como el ejemplo de tilapia el que más me gusta tilapia ya se puede cultivar en agua de pared entonces ¿qué es lo que hacen los animales? ¿qué es la característica común a todos los animales? ¿todos los animales? ¿qué es lo que hacen todos los animales? pipí caca y emitan CO2 ¿de acuerdo? eso es lo que hace el metabolismo animal entonces el pipí significa nitrógeno CO2 y fosfato soluble es absorbible por la vegetación acuátrica el particulado no como ustedes saben ¿de acuerdo? entonces como esto tiene un flujo constante lo que tenemos en el grano es un desarrollo de sistemas de cultivos en railway de macroalgas marinas que funcionan abiertos en circuito abierto todo lo que estamos hablando es un circuito abierto ¿de acuerdo? esas macroalgas marinas van a absorber el amonio el nitrato el fosfato y el CO2 bocato di cardenale para las macroalgas y van a inyectar oxígeno porque son fotosintestadoras ¿se acuerdan? de tal forma que el siguiente labontrófico va a tener más oxígeno que el agua que viene directamente del mar sin amonio sin fosfato y sin CO2 ¿correcto? y por lo tanto puedo montar otro sistema de cultivo de macroalgas que vuelvo a repetir el ciclo y vuelvo a cultivar el claretilata a este nivel esto es para el ejemplo de Mauritania ya la evaporación me está aumentando la salinidad ya la evaporación me está aumentando la salinidad por lo tanto el siguiente el labontrófico que me monto en este motor metabólico no es cultivo de macroalgas no porque la salinidad es superior a la salinidad del nivel del mar ¿saben lo que voy a cultivar? plantas plantas con sus raíces sus flores plantas que voy a cultivar directamente con agua de mar salina ¿qué pasa ahí en el mundo si se pudiera regar con agua de mar? plantas y como este sistema funciona en abierto y aquí se va aumentando la salinidad lo siguiente que voy a generar es los cultivos estanques gigantescos donde voy a generar blooms de dunaliela salina el agua el agua puede estar a saturación como el gran lago salado de Utah pero no para cultivar dunaliela que lo podría ser porque los australianos ya lo hacen y generan su buena pasta cultivando dunaliela como ya lo he visto sino para cultivar artemia porque artemia la podemos vender a 150 dólares de kilo y el mercado está demandando desesperadamente artemia de calidad sinteticida y no hay industria contaminante en el Sahara ¿de acuerdo? y todavía sigue fluyendo el agua y luego genera una marisma ¿y saben lo que voy a cultivar en esa marisma? árboles a 45 gramos de sale por litro árboles manglares tamarugos se pueden cultivar árboles se puede regenerar el ecosistema de marisma y al final ¿saben lo que vamos a hacer? una salina porque vamos a terminar evaporándolo todo y vamos a generar sal ¿qué vamos a hacer con la fracción particulada? todo esto solamente con la fracción soluble del pipí y que lo hacemos con la caca ¿se puede oír? ¿facilísimo? ¿verdad que sí? ¿qué cultivarían ustedes que tengan un alto valor añadido con la materia orgánica particulada? con Dios bendito y la vida de eso se trata de aplicar el cerebro para ganar dinero de una forma sostenible más producido que cualquier otra granja de holoturias del mundo ¿saben lo que son las holoturias? aquí lo llamamos fíjense la reacción pollaburro ¿se viene la reacción? ¿saben ustedes cuando se cotiza la pollaburra en el mercado de Singapur? pues búsquenlo y se dejarán de reír búsquenlo y se dejarán de reír las tilapias para ustedes los calocostinos para ustedes y los cultivos aburro tienen que dar el alimento eso es con la fracción particular y otra cosa muy importante es que todo esto lo que está generando es una evaporación pero cuando el agua de mar se evapora lo que se evapora es agua dulce por lo tanto puedo generar paneles de condensación y condensar agua dulce por punto de rocío porque en el Sáhara hace por la mañana y hay un punto de rocío importantísimo lo que pasa es que cuando sale el sol y se levanta tarde pues no lo ves porque cuando sale el sol el sol se evapora pero se puede desarrollar el punto de rocío acumular el agua y retener el agua dulce que generas por hidratar el desierto ¿de acuerdo? ¿y dónde están los fotoviorreactores de microvales? pues ahí fuera ¿por qué? porque los fotoviorreactores de microalgas no funcionan en sistemas son abiertos son semi-batch de tal forma que con una hectárea de tanques de MPC pueden cultivar 340 hectáreas de fotoviorreactores de microalgas ¿de acuerdo? porque los sistemas de precios son sistemas en abierto en continuo en el trasiego de agua es bastante los fotoviorreactores se cosechan un tercio cada dos días por lo tanto ¿de acuerdo? luego hay más historias del greenhouse pero no vamos a ir esto es esencialmente el concepto ¿de acuerdo? el concepto de los sistemas que integran el agrosistema el aquisistema y el sistema biotecnológico agua entra por gravedad cultivemos langostinos cultivemos tilapia cultivemos lo que sé me da igual necesito un animal que haga pipí caca ¿de acuerdo? eso es lo que necesito ¿qué significa eso? fertilizantes nitrogenados gratis fertilizantes cogetados gratis fertilizantes CO2 gratis ¿de acuerdo? eso es lo que necesito para montar todo un motor metabólico como el dinero si el dinero fluye se genera mucha riqueza y eso es lo que estamos haciendo generando múltiples ciclos de riqueza porque cada una de estas cosas puede ser una empresa usted produce tilapia pobrecita el siguiente es la bontrológica son macrovalgas usted vende macrovalgas luego generamos un bucle microletilapia y este señor cultiva alófitas una vez cultivada alófitas la alconia lo pudo vender como aceite o lo pudo vender como espárrago de mar hay mercado para los dos estas bucles pero además puedo cultivar plantas ornamentales además tenemos limón o balufolium un endemismo de la isla de lobo cultivado directamente en agua de mar que genera una siempre viva perfecta para un rango de novia ¿qué es lo que hacemos con tilapia? con tilapia no vamos a vender tilapia como hacen aquí vender ruinas y doradas no señor vamos a vender filete de cuando este señor usted usted producía filete este señor va a montar una empresa de fileteado pero como ese fileteado va a generar un residuo esta señorita de aquí va a montar una empresa de pienso porque con el residuo del fileteado pone pienso que uno a la producción de macroalgas y entonces tengo más proteínas más pigmentos y más ácidos grasos con insaturados que el mejor pienso que le han comprado a los noruegos para dar de comer nuestras divinas y doradas pero eso queda dentro del ecosistema bioindustrial nos vamos entrando como ustedes saben en los cultivos estos de que están aquí estos de tal de apicultura de divinas y doradas ¿saben ustedes quién gana dinero? ¿el granjero? hombre por favor ya soy abusado ¿verdad? ya se cayó la venta ¿no? ¿quién gana? que le vende el pienso ¿eso es el frotar humano? ese es el tigre ¿quién gana dinero? el que le vende el pienso con el que cultiva ¿correcto? pero si tengo una probabilidad puedo y tengo pienso puedo cultivar cocodrilo el saca de cocodrilo un pedazo de cocodrilo que te puede morir en mitad del desierto todavía quedan cocodrilo del mío en una charca de 300 metros te puedes encontrar una familia de cocodrilo que Dios mío y se alimentan de tiláquia y de los tubistas que no saben de lo que hay cocodrilo en esa charca ¿de acuerdo? y podemos cultivar los de berce o la turia podemos cultivar lombrices si tenemos macroalgas podemos cultivar avalones porque si solamente puedes cultivar avalón si tienes macroalgas y si tienes avalón además puedes cultivar perlas de avalón esto es el último bucle ya no te experecias ni la concha sino que la concha genera no te experecias pero no te experecias puede cultivar en fin entienden el concepto de lo que se trata es generar bucles metabólicos económicos porque detrás de cada uno de esos nombres hay una empresa ¿de acuerdo? porque no nos olvidemos ¿cuál es la fuerza más poderosa del universo? ¡epa! codicia ¿qué es lo que hay que hacer con la codicia? modularla simplemente decirle ir a largo plazo no ganes rápido los sistemas IAB pueden integrarse tanto en agua de mar como en agua dulce como en agua de edad como en agua hipersalina estos modelos pueden funcionar para cualquier tipo de agua lo que les quiero decir también con esto es que toda esta tecnología ya existe no les estoy contando batallitas ¿quieren empresas productoras de langostinos en el desierto? pues métanse en National Crown Company la mayor empresa productora de langostinos en Arabia Saudita esta es la granja de langostinos en pleno desierto de Arabia Saudita la mejor productora de langostinos del mundo ¿se puede cultivar langostinos en el desierto? hombre, por favor ¿de acuerdo? ¿se pueden cultivar macroalgas en tierra en estanque? esto es en Canadá acá hay en Sea Plans ¿de acuerdo? si cultivan algas en Canadá que tienen que estar seis meses quitando el hielo de encima pues ya me dirán ustedes en el Sáhara hay sistemas mucho más baratos de producir macroalgas en sistemas convencionales de que no tienen mayor problema por esto lo que les quiero decir es que la tecnología existe las granjas estas de microalgas en Hawái y en California todo el mundo las tiene más que vista el sistema de fotoviorreactores tubulares de Israel de Japón de Sudáfrica de Estados Unidos de España esto es el modelo de producir biocombustibles a partir de microalgas ahí todos los años aparecen nuevas empresas que lo que quieren es producir biodiesel directamente para consumo de jet fuel y de coches estos son los diseños de fotoviorreactores que hemos desarrollado nosotros para Repsol los ha patentado y ha dado la patente a nivel mundial son en fin evidentemente son los del mundo no vamos a comparar el diseño de fotoviorreactores con el de los americanos por eso en el modelo propongo lo que son las granjas de los fotoviorreactores tubulares verticales en vórtice una hectárea de tilapia permite cultivar 300 microalgas esta es la visión de la regeneración del desierto en Estados Unidos asociado a empresas cementeras termoeléctricas que generan el CO2 y que utilizan el CO2 para cultivar microalgas en el desierto del Sáhara no hay cementeras ni hay termoeléctricas ni hay industrias ni Cristo que los fundó pero es que nosotros vamos a producir es alcohol el equivalente de la caña de azúcar para producir alcohol que funciona en Brasil vamos a desarrollarlo en el Sáhara producir alcohol porque en la fermentación alcohólica se genera CO2 en la propia fermentadora y ese CO2 de la fermentadora es el CO2 que utilizamos para los sistemas de carbonatación eso es lo que estamos trabajando en el banco de algas en el centro de biotecnología marina selección de especies es aptas para ser cultivadas en fotogiorreactores y este es el modelo que puede producir más de 100 toneladas esto de aquí me lo voy a saltar el sistema de selección esto es cultivo hidropónico si yo digo cultivo hidropónico ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? por favor que levante la mano quien sabe qué significa cultivo hidropónico ¿saben lo que significa cultivo hidropónico? bueno pues así como se cultivan la lechuga los tomates y hasta las papayas y tal una tubería que pasa el agua con los nutrientes las raíces los toman es un sistema superintensivo de cultivo hidropónico es como se cultiva hoy en día en los países tecnológicamente más desarrollados eso lo importamos de Holanda imagínense si en vez de regar con agua dulce regamos con agua de mar agua de mar agua de mar no de salada ni niña de mar la que sale del efluente de tu piscifactoría ahí lo tiene ¿entienden cómo es el sistema? tomas el agua vente en cuenta que va por gravedad chichín 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 entra por arriba pasa por la tubería y sale ¿qué es lo que estamos cultivando? plantas con raíces con flores no son algas son plantas salinidad hasta 45 gramos de sales por litro y ahí las tienen a la señorita unas aguantan más otras aguantan menos unas tienen más proteínas unas tienen más lípidos si podemos hacer una selección genética como Mendel ¿se acuerdan de Gregorio Mendel? el guisante rojo el guisante verde que yo cojo y siembro y entonces a ver qué es lo que me sale pues si tú coges las inflorescencias de mayor tamaño puedes hacer una selección en tres años que te queda boquiabierto estos son datos de producción comparativa que no voy a entrar otra cosa en Guinea Ecuatorial de repente nos encontramos una planta alófita y latisífera ¿qué significa latisífera? que genera látex ¿ven ustedes al romper la planta cómo genera látex? esa lechilla blanca látex ¿saben ustedes cuál es el poder calórico el poder de combustión de ese látex? equivalente al carbón ¿de acuerdo? cuando quemas eso que no es como quemar una lechuga que estoy aquí con una lechuga y no tiene nada pero si es latisífera ojito por eso lo que les quiero decir es que hay todo un sistema agronómico muy interesante por desarrollar y por montar con agua de mar esta es una visión modular de las biotecnópolis de las nuevas chefcas el sistema es modular evidentemente no hay que montarlo para 10.000 kilómetros cuadrados son unidades modulares estas son las cuatro grandes tecnologías no vamos a entrar mucho en ello incremento de producción mundial de peces crustáceos moluscos macrovalgas microvalgas y biocombustibles más que significativa y esta es la forma como queremos hacerlo primero etapa paso a paso del laboratorio en talidad de pasar a una planta piloto de 10 hectáreas de esa planta de 10 hectáreas pasar a una planta comercial de 300 hectáreas en Fuerteventura de esa planta comercial de 300 hectáreas al sur de Tarfaya donde está la gran chefja divisorio y de ahí al universo más allá pasito a paso pasito a paso esto es lo que necesitamos montar una planta piloto desarrollar sistemas integrados tecnologías que ya existen sí, 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 sí existen pero no están integradas esto no va a ser coser y cantar y fácil pero es lo que hay que hacer ¿dónde queremos montarlo? en ese solar de harina en ese solar de harina 10 hectáreas tenemos la estación de aguas depuradoras de aguas residuales urbanas al lado tenemos las salinas al lado tenemos el interés del ayuntamiento de Aguínez tenemos el interés de algunas instituciones y tenemos el interés de controlar este proyecto por bastantes políticos ya topamos con la iglesia y nos vimos ancho esto se intenta politizar ¿entienden por qué quisimos montar la fundación? porque si no esto lo van a terminar corrompiendo como se corrompen en Canarias tantos pueblos bien esta es la idea lo hemos presentado a la FAO la FAO está interesada esta es la visión más o menos de lo que es el proyecto en su cuenta que tenemos la línea verde esa línea de significado es trabajar con aguas curadoras de aguas residuales urbanas la línea azul es con agua dulce se imaginan ustedes un sistema de poliputivos integrados de agua dulce en Canarias parece disparatado ¿verdad? ¡hombre! ¡por Dios! agua dulce con lo que cuesta el agua dulce aquí no hay agua dulce oiga un acuisistema no gasta agua usa el agua quien gasta agua son ustedes los humanoides y el sistema agrícola convencional pero el acuisistema no gasta agua solo se pierde el agua que se evapora pero no se gasta ¿de acuerdo? y si es un sistema integrado se cuenta que no estamos generando ningún tipo de residuo en el agua ¿de acuerdo? bien esto viene a ser más o menos el esquema de desarrollo de cómo serían las distintas fases para pensando ya en su implementación en este caso pues en la Britania también el desarrollo en el Sáhara sería estrictamente modular no hay que hacer grandes inversiones del principio sino es trasladar la tecnología desarrollada en Canarias montar un primer módulo y a partir de ese módulo ir implementando eso tiene una ventaja financiera pues evidente no necesitan una gran inversión que asuste voy a cortar esta vez para esta presentación bien ¿estamos locos? termino en dos minutos invadir el desierto ya ha sido aprobado por Naciones Unidas en Egipto en Egipto Egipto tiene la Shepha de Cátara 40.000 kilómetros todo esto lo descubrimos después pensando nosotros que éramos tremendamente originales y que éramos unos genios y que era toda una maravilla y luego resulta que esto ya estaba inventado bueno estaba inventado parcialmente ellos quieren montar y generar energía hidroeléctrica el problema que tiene la Shepha de Cátara es que tengo que hacer un túnel el de 100 kilómetros y tengo que inundar oasis la tumba de Alejandro Magno los baños de Cleopatra y toda una serie de cosas que yo prefiero que eso lo haga yo no me meto en ¿entiendes? eso tiene sus problemas pero que es técnicamente fiable de factible sí Israel desde 1980 tiene un proyecto de inundar el Mar Muerto al principio lo traían con unos túneles desde Jalfa luego desde Jadera luego desde la franja de Gaza y ahora al final lo están trayendo desde el Mar Rojo el Mar Muerto está 400 metros por debajo del nivel del mar así que lo que quieren es traer agua del Mar Rojo refrigerar la central nuclear de Nimona pero bueno y generar un salto hidroeléctrico para generar megavatios a punta pala con lo cual desalar agua de mar y generar el agua dulce que necesitan desesperadamente jordano egipcio israelita sirio y el hijo del vecino ¿de acuerdo? estuve especialmente la semana pasada ya porque fue aprobado por Naciones Unidas en el 95 y la pregunta es ¿y por qué no lo han hecho? esa era la pregunta del millón entonces si no lo han hecho ¿será que hay algún problema grave por el que no se puede hacer? entonces pues yo también el proyecto pues no esto tiene que haber algo los inconvenientes del mar muerto no nos afectan para nada es un problema de diferencia de sales entre el mar muerto y el mar y el mar oceánico y generan precipitación generan sulfato cálcico generan reflexión y generan mil y un tipos de problemas que no es en nuestro caso y no afectan hay cinco problemas inconvenientes pero que no tienen este es otro problema que tenían los israelitas tienen que trasladar un túnel de 150 kilómetros por las montañas de judea para invadir y traer el agua del mar mediterránea al mar muerto este fue el primer señor que escribió la invasión del desierto del sahara no lo sabían ¿verdad? yo tampoco ya cuando ya me enteré de esto me dieron ganas de decir bueno pues me voy y ya cierro esto porque claro nadie me va a creer cuando digan que se habrá creído que me he leído la novela de Julio Verne ¿no? la última novela de Julio Verne Invasion of the Sea y trata de unos occidentales que llegan al Sahara para invadir la inundación del Sahara para abrirlo al tráfico marítimo otro canal de Suez pero el canal del Sahara y Julio Verne aparece aquí en ese cómic de Argelia del momento en una caricatura que le hicieron debajo del Sahara inundado y fíjense ustedes como aparece rodeado de algas plantas peces crustáceos moluscos cianobacterias poco premonitorio está bonito el tema pero realmente no fue Julio Verne fue este militar francés el que primero se dio cuenta que había Shephas en Argelia por debajo del nivel del mar y planteó su inundación y abrir un canal al tráfico bueno pues esa es la historia realmente no es nada nuevo lo que estamos planteando yo creo que es bastante nuevo lo que estamos planteando nosotros no estamos hablando de abrir un canal de Suez para tráfico marítimo ¿de acuerdo? estamos generando una nueva biotecnópolis estamos generando biomasa y riqueza sostenible estamos planteando biocombustibles estamos planteando un nuevo ecosistema bioindustrial esa es la apuesta y de eso trata el proyecto Green Desert este es un seminario que era lo que quería plantearle al decano para organizar 7, 8 y 9 de enero y saltar al Sahara y que lo vean contarlos en el borde de una chef y darle una patadita para que vayan rodando para abajo y vean todos los fósiles que hay en el camino y cogerse a los bacterias y la ventosa de hiper salina y escasearse con esa superficie y esas extensiones inmensas y entender lo que era el desierto que es ahora y como puede llegar a ser eso que tenemos a 150 kilómetros dada la situación del Sahara pues no sé qué es lo que podrá ser no sé qué es lo que va a pasar igual lo tenemos que cancelar y lo tenemos que posponer pero mismo aquí estas cosas cualquiera puede saber si alguien se quiere apuntar a cómo mirar un desierto desde el punto de vista biotecnológico y desde el punto de vista de la agronomía marina y cómo se puede inventar biotecnópolis no el desierto pues está invitado a apuntarse y yo con esto termino muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.